Personal de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas la captura de un hombre por diferentes delitos relacionados con el crimen y mediante labores de investigación por parte de las unidades de inteligencia con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con la Fiscalía 9 seccional. Se realiza la captura por orden judicial en la vereda Los Calabazos del señor Jaime Alberto Gutiérrez Piciotti, de 29 años de edad, por requerimiento del juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio en grado de tentativa en concurso heterogéneo hurto calificado agravado. Por lo anterior, el detenido y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 9 seccional de Valledupar por los delitos anteriormente mencionados. Por lo anterior, en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Dentro de las indagaciones realizadas, este ciudadano es indiciado como el presunto autor del punible hecho ocurrido el pasado 11 de mayo de 2021 en la invasión Singapur de Valledupar, donde con armas de fuego asesinan al señor Johnny Alexander Vázquez Montoya. Se logró la captura de un individuo de 29 años en el sector conocido como Los Calabazos, vereda de esta jurisdicción, donde gracias a las labores de la unidad del cuerpo técnico investigado en CTI, la unidad investigativa de policía judicial de la SIJIN y la Fiscalía, se logró hacer efectiva esta orden de captura contra esta persona, la cual era requerida por los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y homicidio, hechos acaecidos el 11 de mayo en el sector denominado como Singapur. Esa persona fue puesta a disposición de la autoridad competente, la cual dictó medida de aseguramiento en sitio carcelario. En esa invasión se está tratando de asentar algunas organizaciones dedicadas al microtráfico que están teniendo una confrontación producto del territorio, de dominar el territorio. Habíamos evidenciado la participación de este sujeto que utiliza el alias de Jaimito y que luego del ejercicio investigativo se pudo determinar que había participado en el homicidio de dos personas. Junto con la policía realizamos un trabajo articulado que permitió la ubicación y la captura de esta persona que luego fue presentado un juez de garantías que lo cobijó con detención preventiva en establecimiento carcelario. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.